Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Bravísimos, bravísimos! Prolungamos este aplauso, son realmente muy bravos. Muy bravos. Mimmo Precioso es uno que con la palabra facilita, díte en un SMS la tuya historia. La nuestra historia comenzó a tantos años, en el 67. Yo personalmente lo he quitado en el 72, y después he quitado cuatro años, en la calle, y volví a volver a cantar. Y esto es una cosa importante. Si amaste algo, seguidela. No abandonatela mai. Pero si estos son los resultados, en base a los aplausos, continuamos. Fino a cuando llegamos, sí. Fino a cuando alzheimer, un cimilla, porque nosotros somos los apasionados. Ahora veo muchos amigos, no obstante la tarde, el freddo. Michele Alí, el bluesman maesano. C'è el bluesman maesano. Ah, bluesman. Allora, yo faccio blues, eh. El maestro Salverico Cuculli, Michele Badalá, Mario Mazza, cuantos amici. Siempre disponible a bluesare. E questi son gli amici que si nutrono de música en música. Voi continuate. Continuaremos sicuramente, porque si lasciamo, si ferma per todo, eh, ragazzi. Ciao, gracias. Saludiamo i Procolarum, Marcello Finocchiano, La Batteria, Giuseppe Privitera, Turiri Bella, Freddy Dago del Mimmo Prezioso. Noi non siamo i Procolarum, magari fossi i Procolarum. Noi siamo il vaso di Pandora. Si. Che nasce dal titolo... La cover. Siccome questa è una cover contest, per me... Si, i Procolarum. Noi siamo i Procolarum. Vaso di Pandora, grazie. Allora...